El director del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Sergio Fernando Garibay Armenta, informó que para este ciclo escolar se han inscrito más de 700 alumnos a las diferentes carreras que se imparten a la institución. Por tal motivo dijo que este inicio de ciclo escolar será el primero en el que tengan que rechazar alumnos. De eso creo que es histórico, los números que nos favorecen ahora en nuevo ingreso. Estamos llegando casi a 700 jóvenes que vinieron, obtuvieron su ficha, que hicieron examen, que desarrollaron un curso y que serán atendidos para inscripción. Igual, los últimos dos días de la semana entrante, los primeros días se inicia con nuestros alumnos en el proceso de reinscripción. Hablar de 700 alumnos cuando en promedio el tecnológico se manejaba 450, 550, era el máximo que habíamos tenido, yo creo que es un buen número. En esta ocasión, en algunos programas, ya habrá un proceso de rechazados, no porque queramos, simple y sencillamente porque también los grupos no pueden estar tan excedidos. Hay algunas carreras que tienen que tener un rechazo, hasta ahorita tenemos detectados 34 rechazados para nuevo ingreso en los programas. Uno de ellos que yo recuerdo ver los números es Ingeniería en Sistemas, pero hoy todavía tenemos espacios en la Ingeniería en Informática y la Ingeniería en Electrónica y Ingeniería en Bioquímica. En esos tres todavía vamos a atenderles de aquí al 22, aquellos que deseen venir. Es importante recordar que el municipio de Valle Nacional solicitó una extensión de la máxima casa de estudios, debido a que no cuenta con una institución de nivel superior. Para ello se realizó un estudio para determinar las carreras que podrían impartirse, siendo las carreras Ingeniería en Sistemas y en Gestión Empresarial las que tuvieron mayor demanda. Sin embargo, la respuesta por parte del alumnado de Valle Nacional ha sido muy baja. Más la fracción que estamos todavía abiertos y valorando para Valle Nacional, donde ahí sí quiero puntualizar, estamos siendo muy responsables y maduros. Nos presenta un fenómeno ahorita donde el mayor número de solicitudes a ingresar en el programa, por llamarle sabatino o de fin de semana, es más la gente. Y lo menciono aprovechando esta oportunidad, es más la gente de aquí de Tustepec, como personas trabajadoras que buscan ser profesionistas, que la propia necesidad de la local. Entonces yo creo que no tardará en promedio de una semana o dos máximos en que tomemos la decisión de acuerdo a los números que se nos presenten. Pero de que se abre un grupo en el terreno del sabatino sí se va a dar y tiene el inicio en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.